Lo cato, perdón que te lo diga, o sea, tú oílo de caco los ojos, ¿sabes qué me hablas? A mí me quiso retar, digo, me da risa. Después de las súper polémicas declaraciones que dio Frida Sofía, acusando directamente a su abuelo, el intérprete Enrique Guzmán, de haberla arremetido íntimamente a los cinco años, Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, por fin habló. Durante una entrevista telefónica para el programa de primera mano, el empresario fue muy claro y conciso acerca de su hija y de sus declaraciones. Por esta razón, aquí en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Lo primero que Pablo Moctezuma quiso resaltar es que desde siempre, la relación entre el ex de Alejandra Guzmán y el ícono del rock and roll mexicano, Enrique Guzmán, nunca fue la mejor relación de todas. Ahora, esas tensiones aumentaron al por mayor, por lo que Pablo Moctezuma, como padre de Frida, aseguró que no duda de su hija. Bueno, no tengo duda alguna y apoyo a Frida al 100%, ¿no? La pregunta más importante de todas, Pablo Moctezuma la respondió, bastante claro, asegurando que él nunca supo de los supuestos actos que realizó Enrique Guzmán sobre su hija. Pablo dio a conocer que él fue parte del público, que se enteró de estos actos por la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo a Frida Sofía. Sin embargo, aunque sí mencionó que le caló, en lo más profundo de su ser, que su hija haya sido arremetida, íntimamente por su abuelo, Pablo Moctezuma aseguró que toda la vida, Enrique Guzmán le ha parecido un señor muy malo. Este señor siempre ha sido un tipo reservable, siempre ha sido alguien que ha recibido un abusivo toda su vida. En esta entrevista, Pablo Moctezuma también hizo referencia a la entrevista que tuvieron Enrique Guzmán y los conductores del programa Ventaneando, donde el cantante fue a dar la cara y negar que alguna vez le haya puesto encima una mano a su nieta. Las respuestas que dio el cantante en ese programa no le agradaron nada a Pablo Moctezuma, asegurando que le parecía de muy mal gusto que este señor se hiciera el afectado. Pablo también mencionó los constantes señalamientos que recibe por parte del público, donde le cuestionan que por qué él, como papá de Frida Sofía, nunca hizo nada. El empresario quiso dejar bien en claro que nunca ha querido dar declaraciones al respecto sobre cualquier cosa, porque no le gusta la vida pública. No obstante declaró que por la magnitud de esta situación, él tuvo que salir a defender lo que él ama, que es su hija Frida. Yo creo que el que no se acuerda es él, porque sabes que ese señor siempre ha estado un picado, es una persona fanta. Para ese momento, él expresó el gran cariño que le tiene a Frida, asegurando que es su niña, que a él le hubiera encantado estar mucho más tiempo con ella, pero que no fue posible, porque fue el propio Enrique Guzmán quien se la quitó, al menos en gran parte. Pablo quiso recordar que a Enrique Guzmán se le ocurrió la idea de alejar a Frida Sofía de él y que le pusieran el apellido Guzmán en lugar de Moctezuma. Llega un momento en el que hay que salir a defender lo que quiere, yo amo a Frida, siempre quise estar con ella, me fue robada. Los señalamientos de Pablo Moctezuma hacia Enrique Guzmán todavía continuaron, ya que el empresario aseguró que estaba completamente en shock por las declaraciones de su hija. Él opinó que el cantante de rock and roll siempre ha estado bajo la influencia. Incluso añadió que el rompimiento que tuvo con Alejandra Guzmán se debió en buena medida por todo lo que le decía Enrique Guzmán y cómo es que él le metía ideas a la cabeza a Alejandra. Cuando le preguntaron al empresario si sabía algo de los actos que dijo Frida Sofía, él reiteró que nunca estuvo al tanto, mencionando que si en algún momento se hubiera enterado y hubiese tenido frente a frente a Enrique Guzmán, así le hubiese ido. A partir de este momento Pablo Moctezuma empezó a hablar como si le estuvieran pagando. Él confesó todo lo que vivió y lo que vio durante su romance con Alejandra Guzmán. Él hizo muy fuertes declaraciones asegurando que Enrique Guzmán también arremetió físicamente en contra de su hija Alejandra, llegando al grado de quitarle dinero a sus espaldas. Aprovechando la oportunidad de que estaba hablando con el programa de primera mano, él también quiso recordar cómo fueron los inicios de su relación con Alejandra, dando a conocer cómo fueron los inicios de su carrera. Por otra parte, quien también salió a apoyar a Frida Sofía fue Beatriz Pasquel, madrastra de Frida. Ella publicó una historia temporal en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tu papá, tus hermanos y toda la familia, estamos contigo siempre. En este mensaje la actual pareja del empresario Pablo Moctezuma incluso le ofreció a Frida una disculpa por no haber sabido interpretar las señales de Frida, utilizando la etiqueta El mensaje continúa diciendo Dicen que en retrospectiva nuestra visión es 20-20 y ahora en retrospectiva de tu niñez. Entiendo perfectamente por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te dabas sentimiento. No lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.